¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Lira y hoy os traigo un nuevo episodio de 999. Bueno, nos habíamos quedado aquí, Snake ha desaparecido y tenemos que buscarlo para proseguir. Y bueno, mis subs, bastantes me han dicho que me vaya primero por el pasillo de las puertas, cubierta C, así que esto es lo que voy a hacer. Vamos a ver, deberíamos ir a mirar el pasillo de las puertas, sí señor, venga. ¡Vamos, Jumpy! Se giraron y corrieron por el pasillo a su izquierda. Bueno, pues nada, madre mía, aquí tenemos para explorar, ¿eh? Delante de ellos, al fondo del pasillo encontraron a Ace. ¿Qué pasa? Nota, nota. Jumpy vaciló. Vamos hacia Ace, ¿no? Jumpy seguido de Jump fueron hasta Ace. Al escuchar sus pasos, este se giró para saludarles. ¡Hola! Sí, no está. Pues no. Jumpy asintió. No pasa nada, lo buscaremos y lo encontraremos, venga. ¡Ay, qué cara de mona pone! La cara de Jump mostraba preocupación. Pues no lo sé, eso parece, ¿no? ¿Por qué no iban a serlo? ¿Por qué dices eso? La pregunta le pareció un tanto extraña. No sé. ¿Y qué? Yo tampoco me parezco a mi hermano. Ace le miró por un momento y entonces habló. ¿Ahora que lo dices? Claro. Claro. Jumpy no sabía por qué, ni siquiera estaba seguro de ello, pero juraría que Ace se puso tenso mientras hablaba. Dad suspicios. Mía va mi pronunciación, ¿eh? Bueno, pues eso, como el tiempo corre, dejaos de charla y vamos a buscar. Vamos, Jumpy. Tras las palabras de Jun, dejaron el pasillo. Pues nada, no tenemos que ir por aquí. Llegaron a las escaleras, pero la mente de Jumpy estaba alborotada. Había tanto en qué pensar, pero no, había que dejar todo eso de lado por ahora. Como Ace había dicho, encontrar a Snake era la mayor prioridad. Jumpy hizo lo que pudo para despejar su mente. Vale, ¿a dónde deberíamos ir? Bueno, pues vamos a volver al casino, ¿vale? Porque también creo que fue Andy que me dijo que recordara que ahí habían puesto... O sea, como que el otro hombre había dejado para que la puerta no se cerrara. Así que vamos a ver. Se giraron y se dirigieron a la cubierta B. Antes de que se dieran cuenta, ya habían llegado. Al igual que Lotus. No, esta no. Estaba apoyada contra la pared mirándose las uñas. ¡Guau! Seguro que está debajo de una uña tuya, Snake. Ella le miró no muy sorprendida. Sí, debajo de tus uñas. ¿Kawen? Jumpy no pensó que ese fuera el problema. ¿Qué te pica? A ver, sorpréndeme. ¿Sorpréndeme? Soy una persona curiosa. ¡Ja! Contigo ni de coña. Sí, explícamelo con marionetas, que soy retrasado igual que tú. Por los números. 5 más 6 más 8, 19. 1 más 9, 10. 1 más 0, 1. ¡Guau! ¿A quién? Eso digo yo. Tenía razón. Si añadían a Seve. 5 más 6 más 8 más 7, 26. 2 más 6, 8. Entonces los 4 podrían ir por la puerta 8. Pero... ¿Y los otros 4? Eso digo yo. ¿Que se apañen o qué? Eso era fácil. 1 más 2 más 3 más 4, igual 10. 10 más 0, 1. Nada, no te vale. Lista. Entonces, ¿qué? Que les den, ¿verdad? ¿Será lerda la, 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 la tetuda esta? Sí, claro. Claro, claro. Yo tampoco creo que lo hiciera. Pues porque eres una asquerosa, ¿verdad? Nos quedan menos de 5 horas, además. Pero bueno, eres una asquerosa, ¿eh? Eso. ¿Es verdad? Sí, sí, es verdad. Es verdad, tío. Lotus se rascó la parte de atrás de la oreja. Pero es que no quiero saber nada de esta, jolín. No parecía especialmente molesta por lo que Junpei había dicho. Ni especialmente sorprendida. Ni especialmente nada, en realidad, ¿no? Pues claro, no es imposible. Uy, es verdad. Qué cerdada. ¿Qué cerdada? En el momento en que dijo aquello, Junpei sintió un escalofrío recorriéndole por la espalda. Era verdad. ¿Cómo podía Lotus permanecer tan tranquila ante el aterrador panorama que se les venía encima? Cuando encontraran la puerta 9, deberían elegir qué tres de ellos morirían. Lotus frunció el fe. Sí, sí, ya te pueden dar. Ala, ahí te quedas. Junpei y Jun se dieron la vuelta y empezaron a alejarse de Lotus. Hablar con ella les había dejado un mal sabor de boca, no me extraña. El corazón de Junpei se sentía pesado y sus pasos lentos. Pero se dijo a sí mismo que el pesimismo no les llevaría a ningún lado. Así que se obligó a sonreír y se volvió hacia Jun. Pues sí. Es lo que tendríamos que hacer. Junpei asintió. Jolín, pues nada, vamos al camarote de primera clase. Se giraron y fueron por el pasillo a su izquierda. Fuera del camarote de primera clase encontraron a Clover. Estaba de pie frente a la pared. Miraba a un punto fijo del muro con ojos vacíos. A ver, vamos a hablar con ella. Hizo todo lo que pudo para sonar agradable, pero Clover no respondió. Pobrecilla, que es su hermano. O algo. No se le ocurría ninguna palabra que no sonara falsa y vacía. Junpei vacío. Clover estaba tan consumida por la preocupación y el miedo que Junpei temió que colapsara. Su actitud no le sorprendió. De repente había perdido a su hermano, al cual parecía estar muy unida. Hola, ¿qué hace? Su voz era débil y difícil de oír. Ay, pobrecilla, se ha quedado en shock. Ah, que la dejemos sola. De repente empezó a gritar. Vale, 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 tranquila. Tranquila, loca. Madre di. Junpei estaba desconcertado. Tanto odio y rabia, los ojos de Jun se habían abierto también de la sorpresa. Tranquila, Dios mío, que está colgada, ¿eh? Se ha vuelto loca. Entonces, ¿tú qué? Vale, vale, ya nos vamos. Vamos, Jun. Se dieron la vuelta y dejaron a Clover. Mientras lo hacían, Junpei miró de reojo para ver cómo se quitaba las lágrimas de la cara. Clover había recalcado lo miserable que era la situación, pero Junpei se dijo a sí mismo que deprimirse no les llevaría a ningún sitio. Por el bien de Clover, debían encontrar a Snake y rápido. Hizo lo que pudo para alejar la tristeza y la aflicción y forzó una sonrisa. Vamos otra vez al pasillo de las puertas, a ver. A ver, vamos a ver. Juntos bajaron las escaleras. A ver si sigue aquí a Ison o no. No había nadie. Vale, pues entonces vamos a buscar. Por supuesto, Snake tampoco estaba. Había que buscar en otro sitio. ¿Pero dónde? Jolín, pues nada, vamos a volver a la enfermería. Se giraron y se dirigieron a la enfermería. De camino a la enfermería, Junpei y Jun vieron a Santa frente a la puerta 3. Junpei vaciló. Vamos a hablar con él. Junpei y Jun se acercaron a Santa. ¿El qué haces? Sí, me preocupa salir de aquí y esas cosas. Pues o bien Snake o bien Cero. Digo yo. Santa arqueó una ceja mientras miraba a Jun. Ella agitó la cabeza. No lo sé, es que no... ni idea. Cero, yo creo que fue cero. ¿Por qué? Pues porque no lo sé. Claro, es el líder del juego. Pues él también, para tocarnos las narices un rato. No lo sé. Hombre, tiene sentido. Yo qué sé, tío. No se me da bien la lógica. Junpei frunció el cero. Uno de nosotros tuvo que arreglar el red. Santa sonrió burlonamente. Vingo. Pues menuda tontería. ¿No? ¿Algo malo? ¿Como que está aliado con Cero? ¿Qué posibilidad? A ver si... A ver si este va a ser listo, después de todo. Ala, no jodas. Junpei miró fijamente a Santa. Había algo en él que le escamaba. Sí, a mí también. Al principio asumió que el joven no era muy inteligente, pero Junpei empezaba a pensar que debía reconsiderar esa apreciación. Cuando Santa habló de nuevo, su voz era tranquila. Ya. Ahí estoy de acuerdo con Santa. Porque... Uf. Con ese deprimente consejo, se dio la vuelta y se fue. Junpei y Jun se miraron el uno al otro y sonrieron de forma extraña. ¿A dónde irán ahora? Dejar... No sé, tío. Vamos a ver cómo está... Clover. Aceleraron el ritmo y se dirigieron a la cubierta D. No había nadie allí. Junpei pensó que tendrían más suerte en otro lugar. ¿Pero dónde? ¿Vamos al casino ahora? Se giraron y tomaron el pasillo a su derecha. Tampoco hay nadie, ¿verdad? No había nadie allí. No tenían otra opción. Junpei y Jun dieron la vuelta y se dirigieron a otro lugar. Pues ahí ya no podemos volver. ¿Volvemos aquí? Es que no sé lo que tengo que hacer, ¿vale? Se fueron corriendo y bajaron las escaleras. Y aquí sigue sin haber nadie. Nada. Eh, ¿por qué no puedo? Ah, vale. A ver si sigue estando la marrana esa ahí. Que creo que no. Sí, vale. Y aquí no hay nadie. Aquí no hay nadie. Vamos a volver a la enfermería. Venga, vamos a volver a la enfermería. Se fueron corriendo y bajaron las escaleras. Vamos a dejar de buscar. No había nadie allí. ¡Jolín! Lo siguiente era... Dejar de buscar. Buscaron en todo lugar que se les pudo ocurrir, pero Snake no estaba en ningún sitio. No está, es que no está. Llevamos aquí todo el rato buscándolo y no está. Lotus miró a los otros... Lotus miró a los seis rostros frustrados de sus compañeros y habló. Ya. Junpei no pudo rebatir lo que ella decía. Snake parecía haber desaparecido por completo. No tenía sentido perder más tiempo. Los demás parecían pensar de la misma forma, pero se quedaron callados. Finalmente, Seben habló. Es que no queda otra, tío. Es que me sabe malo, ¿eh? Dejarlo atrás. Pobre ciego. A ver. Caminó de un lado a otro por la sala, haciendo sonar sus tacones sobre la madera. Finalmente, se detuvo. ¿Perdón? Eres un poco guarra. ¿Por qué no te sacrificas tú? Madre mía. Uf. Dejar atrás a tres personas con dos grupos de cuatro y tres. No estoy seguro. Junpei no estaba seguro de que eso fuera verdad. No me pongáis a calcular, por favor. Ajá, sí. Calcúlalo. Nada. Júdyr, qué liada. Vaya por Dios, hombre. No, no, no tengo tiempo ni ganas, la verdad. Qué fuerte. Cuando Seben habló, su voz se oía afectada. Sí, claro, qué lista. Y me vas a hacer... Quédate tú. Tío, no quiero. No quiero. Dios. Vaya el juego, madre mía. Santa se interpuso entre Lotos y Yu. Hombre, a ver, eso es lógico, pero es que quiero salvaros a todos. No, eso es que es horrible, tío. No jodas. Vaya dos. Pero es la única opción, ¿no? Clover se había separado del grupo y estaba sentada en una de las camas. Se la veía destrozada. Junpei ni siquiera sabía si había escuchado la proposición de Lotos. Lotos caminó hasta Clover y puso suavemente una mano en su hombro. Bueno, pues si se ha metido, se habrá muerto, ¿eh? Clover levantó la cara poco a poco. Clover asintió una vez. Bueno, pues nada, me parece que estamos todos de acuerdo. Bueno, todos o no, pero... Lotos se giró y caminó hacia Junpei. Te quedas, no fastidies. Ace apenas había hablado en toda la charla de Lotos y todos se sobresaltaron un poco. Seis pares de ojos se giraron para mirarle. No parecía notarlo, ni tampoco importarlo. ¡Hala, por qué! ¡Que no quiero! ¡No quiero! ¡No quiero que se quede! La voz de Jun tembló y buscó desesperadamente con la mirada a alguien que estuviera de acuerdo con ella. Ace simplemente la miró. Claro. ¿Y qué... y qué... ¡Qué movida! Claro, si es que no... Si entramos no volvemos. O sea que tenemos que escapar y volver por él. Tío, pero eso es muy difícil, ¿eh? Junpei no pudo continuar mordiéndose la lengua. Es que es verdad, tío. ¿Cómo te vas a quedar? ¡No! ¡No! La voz de Ace era noble, sin indicios de crueldad o malicia. Junpei no podía contradecirle. No hay otra opción, es que es verdad, tío. ¡Pobre hombre! Junpei permaneció congelado por la indecisión, incapaz de moverse. Jun se mordió el labio tan fuerte que Junpei temía que se lo rompiera. Santa estaba contra la pared, calmado y distante. Seven se quitó el gorro de la cabeza y le dio vueltas de forma compulsiva. Solo Clover miraba a Ace con una expresión que Junpei no pudo descifrar. Sin embargo, la actitud de Lotus fue distinta a la del resto. ¡Ay, qué asquerosa es! ¿Por qué no te quedas tú? Ella sonrió con los ojos brillantes. Ace respondió con otra sonrisa. ¡Pero qué marrana es, eh! ¡Hala, tío! Mientras hablaba, Ace se fue echando en el suelo, cerca de una de las camas. Desde algún lugar en el fondo del barco, Junpei escuchó un repentino chirrido metálico. Era casi como si el barco estuviera gritando. ¿De verdad aguantaría hasta que se acabara el tiempo? La cubierta de ella estaba inundada. En el súbito silencio, el único sonido audible era el triste lamento metálico del barco. No fue ninguna sorpresa que Lotus hablara primero. Sí, claro, es la más insensible de todos. Como si un hechizo se hubiera roto, los demás empezaron a hablar al mismo tiempo. Pues sí, bueno, en fin. ¿Este se vuelve... ¿Este es tonto o qué? A ver, ¿qué pasa? Es que tiene que haber una man... Sí, pero... Es que no la hay, chica. No hay otra forma. Sus palabras sonaron falsas y vacías. ¿Qué vas a descubrir? Se dio la vuelta y corrió hasta Ace. Se había desplomado junto a una cama cuando Jun cogió su brazo y tiró de él. ¡No te rindas! Entonces ocurrió. ¿Qué ocurrió? ¡Hala, tío, se está muriendo! Ace cayó hacia delante. Se desplomó contra el suelo de madera arqueando su cuerpo de manera extraña. ¡Hala, se está muriendo! Jun gritó y cayó de rodillas delante de él. Puso su brazo alrededor de su cuello e hizo lo que pudo para levantarlo. ¡Está enfermo! Le sacudió con insistencia. Sus ojos se abrieron. ¡Sí, pues para estar bien! Su voz era débil y arrastraba ligeramente las palabras. Extendió su brazo izquierdo y lentamente abrió la mano. ¡Hala, qué es eso! En ella había una jeringuilla y un pequeño frasco. Estaba vacío. Pero había estado lleno hasta hacía poco. Todavía quedaban gotas en las paredes de cristal. Y en el lateral del pequeño contenedor había una etiqueta adherida. Decía, soporil beta. ¿Soporil beta? Junpei no tenía ni idea de qué significaba o qué clase de medicina era. ¡Pues soporil de sopor! ¡Es un somnífero! ¡Hala, tú! ¡Claro, porque para no sufrir si pasa! ¡Ay, Dios! Está medio loco ya. Junpei sabía que no lo hizo por eso. Ace se había inyectado el anestésico para evitar que le llevaran con ellos. Si no podía moverse, no había nada que pudieran hacer. Se lo había inyectado para forzarles a dejarle atrás. ¡Hala, tú! ¡Qué noble eres, ¿no? ¡Hala, por favor! ¡Qué pena! Los párpados de Ace cayeron poco a poco. Casi como si estuviera... muriendo. ¡No te mueras, por favor! Sacudió su hombro una y otra vez. Pero no volvió a responder. Solo las subidas y bajadas de su pecho les indicaban que estaba vivo. Junpei se sintió aliviado de ver que seguía respirando. Levantó a Ace del suelo y le dejó en la cama donde había estado apoyado. Cuando Junpei se dio la vuelta, Lotus le dirigió una mirada de lástima. ¡Sí, claro! Como si a ti te importara, guarra. ¡Dios, qué mal me cae! Ella no sentía ningún tipo de remordimiento. Junpei estaba seguro de eso. Y yo también. Aún así, no tenía nada para oponerse a ella. Le sabía mal, pero tenía que estar de acuerdo. Entonces, Santa habló sin que nadie lo esperase. Es verdad. Tenemos que decidir quién va por cada puerta. ¿Qué puerta quieres? Ella quiere la 8. Entendido, vale. Es la 7, porque es 7. No me llevo bien con esta vieja, no me extraña. Con el rostro deformado por la ira, Lotus dio un paso hacia 7. ¡Ah, aún te extrañará, que te tengan asco! Él levantó las manos y puso una expresión parecida a la de un niño pillado con las manos en la masa. ¡Hoy sí, hoy, que me voy a enterar! Le echó una mirada que podía derretir el acero. Se dio la vuelta y se alejó. La mirada de Santa se paseó entre las tres personas que faltaban. Finalmente se detuvo en Junpei. ¡Por fin! Bueno, me parece que aquí lo vamos a dejar, ¿vale? Junpei se había decidido. No, no estamos decididos. Lo vamos a dejar aquí y espero vuestros consejos. Ya me han ido diciendo alguna cosilla, pero bueno, espero que aquí me digáis lo que preferís, ¿vale? Así que lo dejamos aquí por hoy. Espero que os haya gustado. Dadle a like, suscribíos, seguidme en Twitter. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! Gracias.